Hola, tengo aquí un PIC 18F452 montado en una placa de pruebas que yo mismo hice y que a su vez está conectado a un display LCD de 16x2 caracteres y bueno en este caso tengo programada una animación muy sencilla que quería mostrarles les dejo el código en la descripción si ustedes quieren probarla esta animación está hecha únicamente para micro C no funciona en PIC-C, CCS ni en MPLAB es probable que funcione si se le hacen algunas modificaciones pero la verdad es que no estoy seguro de cuáles ya será cuestión de que lo prueben bueno, ¿cómo funciona? pues únicamente debo presionar este botón para que comience verán que es algo muy sencillo la verdad quería mostrárselos porque a mí me gusta mucho la programación en PIC se me hace que es un dispositivo muy versátil y muy profesional cuando presentamos algún proyecto y la verdad es que si ustedes estudian sistemas embebidos o les gusta esto de la programación pues no deben dejar pasar la oportunidad de programar en PIC pueden hacer una infinidad de aplicaciones que pueden ser muy útiles y más si ustedes son profesionistas les recomiendo que aprendan algo de PIC bueno, por mi parte eso es todo solo quería mostrarles esto muchas gracias y nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver